Cuando contemplamos la conversión de María Magdalena o el encuentro con Jesús, nos hace entender que María Magdalena quedó marcada, no por un día ni por un tiempo, sino para siempre. Cuando María Magdalena va a los pies de Jesús, dice la palabra, en el capítulo 736 de Lucas, María Magdalena derramó un perfume de nado muy caro, dice la palabra, bueno, y ahí lloró, lloró su pecado, ahí lloró su pena, ahí lloró su tristeza, lloró su desconsuelo, ahí lloró María, como indicando Jesús acogía a María Magdalena y Jesús le abría el corazón a María Magdalena. Es una manera de mirar como cuando nos encontramos con Jesús, Jesús marca nuestra vida, Jesús sella nuestra vida y María Magdalena quedó sellada, no solamente por un tiempo, sino para siempre. Por eso María Magdalena nunca más se despegó de Jesús, lo contrario, María Magdalena siempre estaba detrás de Jesús. Por eso, donde quiera que estaba Jesús, allá estaba María Magdalena junto a María su madre. Y es interesante, por eso cuando Jesús va bajo el peso de la cruz, María es de las únicas mujeres o de los únicos que van detrás de Jesús y no se despegan de Jesús. Siempre estaba ahí al tanto de lo que le pasaba a Jesús. Y es interesante, María Magdalena, bendito sea mi Señor, fíjense que es lo que pasa, siempre estaba con Él. El amor que tenía María Magdalena hacia Jesús era un amor inigualable, bendito mi Señor, algo que no podía ella, bendito mi Señor, separarse. ¿Por qué? Porque ya había quedado sellada por Jesús. Es lo que pasa cuando nos encontramos con Jesús, es lo que pasa cuando andamos con Jesús, es lo que pasa cuando damos el corazón a Jesús. El sello que pone Jesús del encuentro con Él, el sello de la alegría es grande. Y María Magdalena ya nunca más se separó de Jesús, dice la palabra. En el capítulo 20 de Juan, que el primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Mire usted, fue al sepulcro. Jesús estaba muerto, pero la gracia de sentirse María Magdalena unida a Jesús, hace que María Magdalena vaya al sepulcro. Como indicando, la muerte no podía separar a María Magdalena de Jesús. No, 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 lo contrario. María Magdalena siempre estaba con Jesús y aún Jesús estando muerto en la tumba, María es capaz de ir donde Jesús. Como indicando, Jesús todavía le daba vida, Jesús, ella sentía que Jesús le resucitaba, que Jesús estaba dándole fuerza, que Jesús le animaba a seguir. Eso era María Magdalena, bendito sea mi Señor. Y ella siempre sentía ese gusto por la vida, ese deseo de estar siempre con Jesús, ese deseo de siempre estar unida a Jesús, porque Jesús ya le había quitado la pena, le había quitado el dolor, le había quitado la tristeza, le había quitado la depresión. Y entonces María Magdalena, con ese agradecimiento, nunca se separaba de Jesús. Fíjate qué es lo que pasa y a dónde te quiero a ti llevar, querido hermano, querida hermana. Si tú conociste a Jesús, nunca te apartará de Él. Si tú conociste a Jesús, nunca te alejará de Él. Bendito sea mi Señor, aún sintiéndote triste, tú sentirás que Jesús te da la mano. Aún sintiéndote enfermo o enferma, tú sentirás que ahí está Jesús el que te puede liberar, el que te puede sanar. Aún sintiéndote solo, sola, sentirás que Jesús es tu dulce compañía. Aún sintiéndote lejos, sentirás que Jesús estará cerca de ti. Bendito sea Dios, aún sintiéndote que va a morir, tú sientes que va a resucitar y que va a vivir. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Es la alegría de María Magdalena. Hoy, querido hermano, querida hermana, yo no sé si realmente tú has conocido a Jesús. Si no has conocido a Jesús, yo te motivo a que te acerques a Él. Si no has tenido un acercamiento con Él, yo te motivo a que te unas a Él. Si estás lejos de Él, yo te motivo a que te acerques a Él. Si vives realmente triste, mira, querido hermano y hermana, sentirás realmente el gozo, la alegría de saber que Jesús es el que da vida. Por eso hoy te invito con alegría, mira, anda, acércate, bendito sea mi Señor, a ese Cristo que tú miras muerto en la cruz. Te acercas a Él y vas a sentir como Él te da vida, como Él te levanta, como Él te resucita, como Él hace que salgas de la oscuridad a la luz, que salgas de la tristeza a la alegría. Que Dios en este día de hoy te fortalezca, que Dios te dé la gracia, que Dios te dé la vida y te haga sentir realmente, mi hermano o mi hermana, que Jesús es el único que puede levantarte. Dios te bendiga. Dios te bendiga.